Con un cariño para Rosita Navarro y Margarita Morón Sufro de nuevo corazón, como la vez aquella, como la vez aquella Que tan herida mi amor, como la vez aquella, como la vez aquella Entregué todo el alma y el amor más puro, y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba, y no pudiste ver que así cualquiera falla Como duele perder así, dándote todo y no veas nada Sentencia no dejas decir, llevo pesada cruz en mi alma Hoy solo me pregunto que hago, si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida que dolor me da, tan solo ella se fija que tuve un error Que algo ampliamente me mira y no le importa ya, no importan los esfuerzos que te hice al llegar Que fácil se te olvida lo que siento yo Y donde, me coño yo tus errores Cuantos Dejalo pasar por algo Y la Tú de mi amor has de llanto Y ella Ella quiere que no llores José Amigo Eri José José Alfredo Los hijos de LG En el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hace otra vez me duela Hace otra vez me duela Que pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Te animan las palabras que decía mi padre Que algo agiró hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Que hay vida para ser feliz Y vida para buscar la gloria Hoy solo me pregunto Que algo Que algo Porque tenía un lamento Me diste el adiós Si ese mismo lamento Hizo cambiar tu amor Pues mi camisa en fuerza No pude evitar Que algo Si nuevamente quieres que te brille el sol Verás aquella herida que dejó tu amor Ahora son doce y mi alma las que encontrarás Dice Que tengo en casa mi vida ¿Por qué? No quieres verme llorando Yo sé Que aquí te hiere mi llanto ¿Y aunque? Dice te llanto mi vida Dice Que aquí te hiere mi llanto